Nibaldo Mochatti, periodista Tenía solo 12 años para el golpe, y no significó nada para mí en ese momento. La dictadura fue un aprendizaje político. Hice lo correcto. En la universidad luché contra el régimen militar. Luego trabajé en las revistas de oposición. Sin embargo, hay dos recuerdos nebulosos vagando en mi memoria. Dos recuerdos que reflejan el daño. La dureza de crecer en la anormalidad. Uno es de ese amigo rebelde, audaz, el líder del curso que lo metieron a la escuela naval y lo devolvieron como un viejo. El otro, la fiesta de despedida de un amigo que partía al exilio. Sobrevives al horror cotidiano, a la represión, a los allanamientos, aprendes a tomar distancia. Sin embargo, ahí quedan esos dos niños vagando en mi mente. Esas dos historias que me sucedieron cuando aún no era analítico, cuando aún no aprendí a tomar distancia. Cuando aún la anormalidad no habitaba todo enseñándome a ser inteligentemente desapasionado.